No es muy tradicional. Bienvenida a Benidormals. Pero no por eso, pero no por eso deja de ser excelente y deliciosa. Mary, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un Pad Thai. ¿Cómo dijo? Pad Thai. Bueno, ¿y qué es un Pad Thai? Muy bien, comida tailandesa. ¿Quién no estuvo en Tailandia, chicos? ¿Quién no comió? Por favor, no. Miren, les traje esto porque es una comida que me fascina, es muy fácil de hacer, es apta para celíaco y se hace en dos patadas. En dos patadas. En dos patadas. Ya vamos a hacer en dos patadas. Así que vamos a empezar. Acá tengo pollo que se está dorando para que quede bien cocido, que no me vaya a quedar crudo porque esta va a ser toda la cocción que va a tener el pollo. No le voy a meter al horno, no le voy a hervir, nada. ¿Qué le pusiste? Un poquito de aceite. Un poquito de aceite y el pollo, nada más. Ni un otro condimento, ni sal ni nada más. Nada más, porque ahora vas a ver que le voy a poner salsa a eso. Bien ahí. Entonces, por otro lado... Lo retiramos del fuego. Vamos a correrlo un poquito, sí, porque ya hace rato que está ahí. No, ¿sabes lo que vamos a hacer mejor? Le vamos a agregar, miren, los palitos, como vos me los estabas criticando. ¿Por qué ya es tarde? No, no estaba criticando, me estaba diciendo, ¿es imprescindible hacerlo con palitos? No, no es imprescindible, pero a mí me gusta comida tailandesa. Vamos a ponernos, claro, a tono y usamos palitos. La comida tailandesa cara, eh, porque sí tantos palitos para hacerlo. ¿Entendriste, chis? Claro, bueno. No, no, me vino con todo. Bueno, miren, corremos todo de la sartén y vamos a agregar cebollita. Corremos el pollo hacia el extremo y en el otro ponemos la cebollita. Cebollita. El mío con cebollita, dijo Johnny Krasen. Y voy a esperar un poco para agregarle el ajo, como siempre les digo, porque si no se nos quema. ¿Tenés algo más acá? Ahí tengo ají seco. Ají seco. Ají seco, que le da un toque impresionante. ¡Epa! Bueno, entonces les voy a contar sobre los fideos. Fideos de arroz. Fideos de arroz. ¿Qué es lo que sucede? Por eso decimos que es apto para celíaco. Exacto, ¿qué es lo que sucede con esto? No se hierven. Yo esto llegué hace un rato, que ver ya, hace una hora, los puse a hidratar y ven como quedan. Ya están prácticamente prontos para usar. Entonces, no los hiervan, porque si los hierven van a ser un puré de fideos de arroz y no están ni ahí. Entonces, voy a mezclar un poco esto. Ahora ya le incorporás el pollo, digamos. El pollo ya está acá. Ahora le incorporé. Lo mezclaste todo. Exacto. Ahora sí, tirame el ajo, por favor. Ojo, con el chile todavía no. El ajo, sí, el ajo. Y te voy a pedir que me traigas el tofu. El tofu, me estás pidiendo el tofu. El tofu, el tofu es... ¿Qué es el tofu? A ver, Fede. Y el tofu es... ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué era? Es queso de leche de soja. Ahí está. Vamos a dejar que se dore. Y mientras tanto te voy a pedir a vos que me cortes maní. Que te pique el maní. Que me piques maní. Y yo voy a hacer una salsita. Mira, este pad thai es como una especie de fideos. Puede ser con camarones, pollo, puede ser sin carnes, como quieran. Pero lleva una salsa bastante particular que se hace con pasta de tamarindo. Opa, tamarindo. Como no tenemos pasta de tamarindo, es muy difícil conseguir acá. ¿Qué es lo que hago yo? Lo sustituyo por azúcar. Lo que pasa es que el tamarindo demora mucho en crecer. Demora mucho y además no es de aquí. Entonces es como de África, por aquellos lugares. Entonces acá es muy difícil de conseguir. Por lo tanto, yo he optado por hacerlo de esta manera. Azúcar rubia y lima. Que entonces, de esta manera, obtengo el sabor del tamarindo. Que es como una mezcla de ácido con dulce. Mira que bien. Muy picado esto, ¿no lo querés? Sí, picadito porque es para echarle por encima. Vamos a ponerle dos limas, dos medias limas. Aprox. Y luego, esta salsa la voy a terminar con salsa de soja. Y lo ideal sería que lleve salsa de pescado. Como también es difícil de conseguir, yo tengo esta salsita de ostras. O sea, no tenés pescado, usás ostras. Diferente. Todo de mar, ¿viste? Claro, pero si no es esta, es ostras. Y si no tengo ninguna de las dos, no le ponen ninguna de las dos. Porque lo que le da esto es gusto. Pero lo que sí no le puede faltar es la lima y el azúcar. Y la salsa de soja. La salsa de soja. Eso sí que no puede faltar. Nunca voy a poner la salsa de ostras. La verdad, nunca lo he visto. ¿No? Capaz que había alguna preparación de la que comí, pero no sabía. Es una delicia. Bueno, voy a mezclar esto. Se pegó un poquito, le voy a poner un poquito de aceite. Bien, perfecto eso, Fede. Sí, no, no. Enseguida vosotros tenemos una nota muy interesante en el link. Vamos a estar recibiendo a nuestra ex compañera, Inés Pereira. Que viene con su abuelo, Carlos Julio Pereira. Un gran político connotado, ¿no? De larga, la vastísima trayectoria aquí en nuestro país. Porque Inés, en su tesis, hizo un documental respecto a su abuelo. La vida, pero más allá del personaje público que conocemos todos. Que ahí hay un vínculo realmente intenso, ¿no? Es que hay un amor. A mí también me vas a acordar, por ejemplo, a el vínculo de generación que yo tenía para con mi abuelo. ¿No? Salvando las distancias porque era un personaje público. Pero acá hay un vínculo hermoso entre la estimada y querida Inés y su abuelo, don Carlos Julio Pereira. A quien nos saludamos. Qué lindo. Bueno, miren lo que voy ahora. Bueno, ¿esto cuánto le queda? Nada. Poco y nada. Nada, poco y nada. Ponemos los fideos. Pongo los fideos escurriditos, que le caiga igual un poco de agua. Que le caiga agua, ahí está. Que les caiga agua. Usted quema, espisa los palitos. Bueno, uso los palitos, Fede, va. Estoy intrigado con el huevo porque tenemos huevo acá. Ahora va, ahora va el huevo. Antes viene esta salsita que les comentaba. Está rico. Toda por arriba. ¿Cuántos perfumes, cuántos sabores en este plato, eh? No, no saben lo que es esto. Esto es impresionante. ¿Pica, picante? ¿Cuánto le ponemos esto? Ahora, porfa. Ahora, ¿viste? ¿Viste? Bien. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué confianza para el picante! Bueno, y van a ir observando cómo esto va quedando cada vez más cocidito. O sea, con el calor que ya tengo acá y la salsita que le agregué, estos son tres minutos y ya va quedando todo cocido estos fideitos. ¿Qué hago por último? Le agrego brotes de soja. Brotes de soja. Acá estoy. Y te pido que vos te cortes esto como en dos centímetros. Ah, pensé que te pido que vos te cortes. No. Esto de a dos centímetros. Entonces, mientras que se van cocinando los brotes, corro de vuelta todo para un costado. Pongo apenas aceite. Dos centímetros, mentira. No me quiero pasar ni... De a dos centímetros, eh. Ni más ni menos. Miren, corro y pongo los huevos a un costadito. Y ahí se me van a ir cocinando. Voy a subir un poquito este fuego. Aquí. Lo rompo, ¿ves? ¿Por qué eran necesarios los palitos? Ahí está. Está rompiendo los huevos con los palitos. Eso. Sí. Dejo que se cocine un segundo y mientras le voy tirando esto que me cortó Fede. Dos centímetros casi que perfectos. Perfectos. Porque no pasó nada. Guardate uno, ¿sabes para qué? Para decorar al final. ¿Cuánto crees que me guardas? ¿Está bien? ¿Pongo esto? Ahí está, buenazo. Un poquito de manilla para ir mezclando con todo. Y acá ven que el huevito se va cocinando. Entonces, eso la idea es moverlo, moverlo, moverlo hasta que coagule. Y una vez que coagula... Lo incorporas. Mezclamos todo, ¿ven? ¿Ven cómo se ablandaron los fideitos? Los fideitos se ablandaron, quedaron muy tiernos. Muy tiernos. Muy bien. Y ahí coagula el huevo, ¿está pronto? Coagula el huevo y esto está listo. Tirame lima por arriba. Esta así, por encima. No, a mí no. Ah, no. Me dejo tirame. Eso. Perfecto. Ay, metí mano en todo. Hoy metí mano en la cocina. ¿Más? ¿Más? Eh, dale, uno más si querés. Este le queda un poco. A mí me hay que desperdiciar nada. Bueno, quiero que observen la textura que va quedando acá. ¿Se dan cuenta cómo bajó el volumen de los fideos? Queda mucho más alto y ahora bajó un montón. O sea, solo queda emplatarlo. Sí, emplatarlo. Está, perfecto. Entonces, ¿sabés qué? Hacemos una pausa. Dale. Que el huevo coagule, que ya está casi pronto, y luego emplatarlo. Así que, vamos a hacer una pausa. Luego, más adelante, le mostramos este plato tailandés by Mary Bernardi, emplatado, delicioso. Y lo estaremos disfrutando todo. Pausa y ya venimos. Plato tailandés, delicioso, sabroso. Ya está. Fácil la parte. Fácil. Rápido, apto para celíacos. Y en dos patadas lo tenés. En dos patadas lo tenés. Y en dos patadas lo tenés, saludados, delicioso, sabroso. Y en dos patadas lo tenés. Gracias por ver el video.